Les vamos a hablar ahora del que es uno de los mayores problemas medioambientales que tenemos en España. El vertedero ilegal de neumáticos de Seseña en Toledo que ocupa ya 10 hectáreas de terreno. Bien pues, ese terreno por fin se va a recuperar. A vista de pájaro no es fácil saber que es esta enorme mancha negra que ocupa 10 hectáreas. Cuando Alberto compró su piso en Seseña tampoco lo sabía. Eso es lo que sabía todas las mañanas cuando me levanto, ese cementerio lo dejé ahí. Si yo casi llevo a saber lo que no lo compro. Nadie sabe exactamente cuántos neumáticos hay aquí acumulados. Se estima que entre 70.000 y 100.000 toneladas, lo que equivale a unos 5 millones de neumáticos que llevan aquí abandonados desde hace más de una década, lo que ha hecho que la zona se conozca como el Océano Negro. Un mar de caucho que ha ido creciendo ilegalmente desde 2002, con el peligro de contaminación y de incendio que eso supone. Las hierbas secas, las vallas rotas. Algunos vecinos recuerdan que ya hubo un conato de incendio el pasado año. Eso estuvo ahí unos cuantos días, saliendo una humareda. Pero parece que tras muchos intentos finalmente ha llegado una solución. Una empresa comenzará a reciclarlos a partir del próximo mes. Volviendo a hacer neumáticos, haciendo funda de cable, pinturas bituminosas, cintas transportadoras, suelas de zapato, etc. Las máquinas ya están a punto para convertir las ruedas en polvo. Se cree que tardarán tres años en devolverle el color a este campo.